Música En la prisión del deseo estoy Y aunque me hubiera acabado en la tierra Para un parecer que me esperaba Jamás me dio nada y no la nación Que te rompí en un momento precioso Y le sucede la vulgaridad Y nada más adentro Y no puedes salir En la prisión del deseo estoy Y no puedes salir Música Y no puedes salir Y no puedes salir Y no puedes salir Música 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 En la prisión del deseo estoy Música 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 Música